¿Qué es la importancia de la libertad de expresión, ahora que se aprista municipal? Yo creo que en cualquier sociedad el tener la capacidad de poderte expresar, poder dar en total libertad tu opinión, creo que es importantísimo y debe ser defendido y debe ser valorado. Creo que en ese sentido es lo que debe ser impulsado, incluso por los gobiernos, de que se den los espacios de diálogo, los espacios de expresión, para que todo el mundo tenga la oportunidad en respeto a los derechos de todo el mundo, poder dar su opinión. Señor, hablamos de las encuestas. La encuesta nos indica que Marco Manuel Suárez va arriba ya del Partido de Revolución Institucional. Bueno, la última encuesta interna que tenemos nosotros, que de hecho fue la que publicamos, estamos tres puntos abajo del Revolución Institucional. Cuando empezamos la campaña, en la primera encuesta que tuvimos antes de inicio de campaña, fue siete puntos debajo, entonces ves la tendencia que se ha venido. En enero teníamos algunas encuestas del partido, donde como partido estábamos por debajo del Revolución Institucional, hasta quince puntos, pues ves perfectamente la tendencia que se ha venido dando de quince a siete a tres, es un cierre que se ha venido dando, un alcance que se ha venido dando, y yo calculo esa última encuesta de tres puntos es hace quince días, y yo estoy seguro que para estos días ya estaremos uno o dos puntos arriba del candidato del PRI, y para llegar al cierre con cuando menos unos cinco a siete puntos arriba del candidato del PRI. Señor, de todas las informaciones que últimamente se es costumbre, se ha venido en todos los partidos, al final casi de las campañas, ¿qué decide, que tanto se comenta, que existe el enemigo en el equipo de campaña, Marco Manuel Suárez? Yo creo que es parte de las estrategias, vamos a llamar de las campañas negras de otros equipos, donde empiezan a querer dividir a nuestro equipo, yo te puedo decir que tenemos un equipo unido, que estamos todos trabajando con la misma meta, con la misma misión, y la verdad es que yo estoy muy contento con el equipo que tengo, en mi equipo de regidores me siento orgulloso de todos mis regidores y mi síndico, todos están jalando la carreta y todos están jalando su peso, y la verdad es que creo que tenemos un muy buen equipo, y no esas versiones que puedan salir ahí, que traten de dividirnos hacia el interior, no vamos a hacer caso. Preguntarle, ¿de cuál cree usted que fue la función?